Es bastante grande el cantonado No en tamaño de altura y estructura Pero si de expansión No en tamaño de altura 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 ¡Suscríbete! 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 de la mitad, así es que a darle tenemos 40 minutos de video como 30, un poco más de lo que venimos grabando acá y ya está chulaza es así, parece pirámide y ya está Pues que linda sorpresa cantoná Bastante grande Estas estructuras si ya están más altas Más grandes Y es lo que sorprendió Desde allá abajo no se veían Se perdían entre Los árboles Y aquí subiendo Aquí lo tienen A darle que esmole dio ya Bueno, ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está enorme. Otro juego de pelota. Gracias. Gracias por ver el video. Nos relajamos. Nos retrasaron los humanos. Está enorme. Creo que casi para tres horas. Vamos. 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 Pues, esta enorme. Interminable. Llevamos una hora de grabación. y dos horas de caminarla. haber sido que estaba tan enorme nos hubiéramos apurado ok voy a quedar pendiente volver aunque si capaz que necesitan tres horas para visitarla total no se si allá si atrás de esas todavía hay más porque allá abajo nos sorprendió eso parecía que ya eran las últimas y las más altas y aparecieron estas seguimos caminando y sigue siguen apareciendo pues ya eventualmente se nos hace tarde por eso tenemos que irnos pero es maravilloso ya los que venían con nosotros y los que nos nos retrasaban ya se regresaron por eso creo que ya también tenemos que pararle pero con la incógnita de no saber si si recorrimos ya todo está enorme no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video